Nosotros sacamos los productos de naranjo de bagases y se los ponemos fresquitos en cañas. Somos Refresquería y Verdulería Alvarado Franco y abrimos frente al costado oeste de la Plaza Colón. Llévese su rico que su mesa necesita en frutas, verduras y legumbres. La familia Alvarado Franco le atiende con enorme gusto y cariño de lunes a sábado. La familia Alvarado Franco y abrimos frente al costado oeste de la Plaza Colón.